Con el tema lamentable del robo al Banco Popular, a una sucursal del Banco Popular, ya los imputados están a la espera del conocimiento de la medida de coerción. Dos, lamentablemente, fueron asesinados por la Policía Nacional. Digo asesinados porque yo nunca he creído en los intercambios de disparos. Este es un método desconsiderado, abusivo y a la vez torpe de la Policía Nacional. Aunque entiendo que a los delincuentes hay que dar lo que se merecen, pero se dan una serie de situaciones que yo entiendo que no hay que llegar tan lejos. Usted no puede matar a una persona desarmada en su casa con sus hijos. Es una locura, ¿no? Bueno, pero este caso tiene nuevas aristas que llaman la atención y la Policía Nacional sigue cometiendo errores. Sigue cometiendo errores. Hablábamos de que dos hermanos estaban involucrados. El que fue asesinado en un intercambio de disparos y el hermano que era el organizador, el jefe de la banda de delincuentes que asaltaron el banco. El bonitillo, vamos a decirlo así, el guapo actor que había participado en publicidad y en videos musicales. Bueno, ahora hay otro ingrediente. Resulta que ahora hay un tercer hermano que está vinculado, que fue el que rentó el vehículo en el cual se materializó el atraco, en el cual se materializó el robo. Bueno, pues el dealer en donde se rentó este vehículo, Manuel Matos, dio a conocer a los medios de comunicación, confirma que entregó el automóvil a el joven Alberto Ezequiel Estrella Arias. Repetimos, otro hermano del acusado principal, Jorge Luis Estrella. Él da los detalles, veamos. El detalle de la empresa Ciudad de Cargo, y solo entregamos el vehículo a Ezequiel, el hermano de la víctima que asesinaron, y el hermano del modelo. A él fue quien le entregó el vehículo, él es el que entrega, y él fue quien le entregó el vehículo. ¿Cuándo fue eso? Él rentó el vehículo por tres días, e hizo una extensión de dos días, nos lo entregó el miércoles. ¿Y entonces cuándo hizo la extensión? Hizo la extensión el lunes, el mismo día de ocho. ¿Y cuándo ustedes se enteraron de que ese vehículo había sido usado para ese tipo de hechos? En las redes, cuando vimos todos. Yo me enteré el viernes. ¿Dieron parte a la policía, inmediatamente se dieron cuenta que era el vehículo de ustedes? No, porque ellos lo fallaron después, porque me di cuenta que se contrataron conmigo, y yo vine voluntariamente a traer el vehículo. ¿Y quién lo rentó directamente? ¿Qué personas fue rentando el número de personas que fue rentando? Esa izquierda, esa izquierda. ¿Y cuánto le pagó a usted para el depósito? Ahí están los depósitos, yo dejé todo ahí. ¿Cuánto le pagó a usted? ¿Pero cuánto? Los días del vehículo, 80 horas del día. ¿Y por cuánto es eso rentando? Por tres días, el millón, ¿dónde llamaron? No, no, no es extraño, porque mayormente yo le presentaba el vehículo a él, porque es del barrio de allá. ¿El dealer dónde está ubicado? A vería Viburiza. Bueno, ahí están las declaraciones del dealer. El dealer confirma que el hermano del artífice u organizador del robo fue quien rentó el vehículo. Bueno, hablamos de Jorge Luis Estrella. Jorge Luis Estrella. Pero cabe señalar que Jorge Luis Estrella fue dejado en libertad antes de que la Policía Nacional comprobara su participación en el robo. El viernes fue apresado Alberto Ezequiel Estrella Arias, hermano del principal sospechoso del asalto al Banco Popular, esta sucursal. Fue detenido el viernes, repito, por las autoridades para fines de investigación el mismo día que su pariente se entregó y otro hermano resultó muerto. Estrella Arias posteriormente fue dejado en libertad al no comprobar su participación en el hecho, misma que según las autoridades fue corroborada por lo que hoy está pidiendo que se entregue por las vías pertinentes. Creo que ya se entregó. Pero de esto lo que yo quiero resaltar es la ineficiencia, la torpeza de la Policía Nacional, lo poco diligente, lo poco preparados que estamos en el país en lo que tiene que ver con una investigación, las limitaciones que tiene nuestro cuerpo del orden, las precariedades y las miserias como institución. Ahora están pidiendo que se entregue, creo que se entregó, no, están pidiendo que se entregue. Pero aquí yo me enfoco en el error, en la torpeza. Definitivamente la Policía Nacional no pega a una, no tiene suerte, amigas y amigos, no tiene suerte. La medida de coerción, la audiencia fue pospuesta para los próximos días, creo que el viernes, y ahí se estila, creo que no hay que ser un experto en derecho para saber que le van a imponer prisión preventiva a todos los que están ahí. Eso es un hecho. Estamos hablando de que tres hermanos, tres hermanos participaron, Dios mío, qué golpe para una familia. Tres delincuentazos. Y hablando del principal sospechoso, confeso del hecho, amigas y amigos, el modelo, comunicador, instructor de tiro, este es tan fuerte que después que Martí le hizo el atraco, visitó la Virgen, Dios mío, metiendo a la Virgen de la Altagracia en eso. Dios no está en todas partes, ustedes están equivocados. Dios está y la Virgen está cuando se hace el bien, donde se ejecuta lo mal hecho, lo irregular, lo que hace daño, Dios y la Virgen no están ahí. Así que déjense de estar metiendo a la Virgen y a Dios donde está la delincuencia y donde está el mal. Él fue a agradecerle, o sea, que la Virgen tenía que bendecirlo porque él es un atraco. Qué descaro, qué delincuente de poca monta. Dios mío, cuántas cosas tiene uno que ver en los medios de comunicación. A veces uno le da náuseas ver tantas cosas en estos medios, cuántas locuras, cuántas situaciones. y y y y y y y y Gracias.